¿Qué? No lo puedo creer ¡Chicos! ¡Chicos! Chicos, 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 chicos ¿Qué creen? ¿Qué? Pero, ¿qué creen? Dejen de jugar que ya llegué a los 19.6 millones de suscriptores ¡Wow! Falta muy poco para los 20 millones No, Diego, falta mucho para los 20 millones A ver, chicos, comenten si falta mucho o falta poco para llegar a los 20 millones Y si ya están suscritos al canal, denle like a este video